Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Que entre estrellas de cartón perdí la ilusión, que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerse y te cruzaste en mi camino a la tierra en el destino. Quiero tenerte por siempre contigo, y lo más fuerte es quererte tanto, que tú sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, tu mundo hay de montaña, que tu mundo y mi mundo no, entre estrellas de cartón. ¿Qué dicen? Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerse y te cruzaste en mi camino a la tierra en el destino. Quiero tenerte por siempre contigo, y lo más fuerte es quererte tanto, que tú sientas lo mismo. Y de pronto a un día después Se me hace la cruz Se me hace la cruz Y me en su alma Ahora creo que te prestigo tenerte Consciente contigo Pero más suerte es que me dejando Y más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo ¡Oh! 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 Gracias.